Música Voy a meterme, bueno, voy a meterme por ahí, a ver Voy a meterme por aquí, creo que es por aquí Esto antes estaba abierto No, 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 esto es nuevo Esto es nuevo, amigos Libra Dependencias dormitorios ¿Puedo entrar? Yes Roth Robertson Este es el libro que ya leí, ¿no? La astronauta se acopla a una estación espacial deteriorada de camino a la luna En ella descubre indicios de un viejo amigo Convencido de que enseguida vivo en la luna Duplica esfuerzos para reactivar el ascensor espacial en una carrera contrarreloj Me hace pío de dientes Maquinaria de criosueño Después del fallo del generador de criosueño de la instalación científica Huygens en 2048 Mariah se dedicó a buscar respuestas, lo que la llevó a investigar los restos de la máquina Como no fue capaz de descubrir la causa exacta del fallo, envió este fragmento a Rolf Robertson, mecánico de la estación espacial Pearson, que le echará un vistazo Estimado señor Robinson, soy una de las pocas supervivientes del fallo del criosueño de Huygens Hace poco encontré un fragmento recuperado desde el criogenizador y esperaba que pudiera echarle un vistazo Además quería preguntarle si hay alguna forma de que mi ase reproduzca datos holográficos de ese día Quiero descubrir lo que pasó realmente en Huygens, María González He inspeccionado el fragmento de generador que me envió, pero no encuentro nada concluyente En cuanto a los datos holográficos, por desgracia, depende de la ubicación Los hologramas solo se pueden proyectar donde ocurrieron Si el Consejo Lunar vuelve a abrir Huygens, lo mejor sería que llevara allí su base y comprobara los datos holográficos que hay allí Rolf Robertson, mecánico de la estación Pearson Mierda ¿Y esto qué es? ¿Espiabas a los alienígenas? Esto es la Tierra, ¿no? ¿Teoría? ¿Qué está en la mierda? 1969 Mira cómo está 1969, mira cómo está ahora tú Estábamos en la mierda, tengo que salvar el Mundor ¿Y esto? No pone nada, ¿no? El mantenimiento salva vidas No salgas nunca sin ase La edad de mantenimiento de la base Lunar Copernicus cuenta con todas las herramientas y la experiencia necesaria para satisfacer tus necesidades referentes a ase El mantenimiento salva vidas Transmisión de energía en por microondas La MPT mantiene nuestras familias con vida No permitas que se desconecte Día a día trabajamos para la seguridad de nuestros seres queridos El mantenimiento salva vidas El mantenimiento puede salvarte la vida Informa de cualquier daño estructural Estructural Al supervisor de mantenimiento Más cercano cuanto antes Es nuestro deber Ahí hay un codelog Que supongo estará aquí dentro Sarah Baker Ahí está, hermano A casi ahí Bueno, ponemos tu pintura después No te preocupes ¿Estás listo para ir? Hemos casi llegado el elevador de nuevo Pasan a po Sí, solo apuntando a Alex antes de irnos ¿Estás traiendo esa cosa a través? Claro Necesitaremos toda la ayuda que podemos obtener Y además No hubieras conseguido a ese aeropuerto Si no hubiera sido para él No, no hubiera sido para él Este MPT blackout No puede ser solo un glitch Rolf Todo es todavía oscuro Ahí La última vez hubo un outage ¿Has escuchado el mensaje de la Tierra? No ¿Qué le decían? No puede ser 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 Sin el MPT Es increíble, ¿verdad? No We're the only ones Able to investigate The blackout Sarah We need to get you guys Down to the surface ASAP No tenemos mucho tiempo Ok, let's go Let's go, boy Tiene la luz ¿Qué es esto? Rieslo de choque eléctrico Peligro No altera el hardware Ni los drivers Actualización de comportamiento De AS2.0 Mi nombre del consejo La verde La MPT sigue apagada ¿Qué está pasando? La energía auxiliar ya funciona Aquí en la estación Ya estamos reparando el ascensor Pearson Para que nos lleve A la base lunar Copernicus Y así proporcionar La ayuda que necesiten Para restablecer la MPT Ya vamos Espero que estéis a salvo Sarah Baker Ingeniería de Ingeniería jefa De la estación Pearson Vale Madre mía Limpé la pantallita Hija ¿Esto qué es? ¿Para jugar a Un joystick? ¿Para jugar aquí a Mira que teclao, eh? Que teclao Que guapo, eh? Anda Dime que puedo tocar La guitarra ¡Oh! Me queda quinto el juego Tocando la guitarra Cada vez que toca Suena Qué guapo Guapísimo Voy a ponerme recto, tío Y nada más, ¿no? Ahí, ahí tengo que ir a la luna Ahí tengo que ir A la luna A la luna Lunera ¿Y esto? Dos, cinco Tres, nueve Coger Recordad Le han cambiado el código Otra vez El código nuevo Es dos, cinco, tres, nueve Vale Dos, cinco, tres, nueve Ya se ha abierto aquí Ah, esto es la habitación de antes Dos, cinco, tres, nueve Diagnóstico de MPT Transmissor y receptores de estación espacial Pearson activados Bien Ah, vale ¿Y ahora qué hago? Ah, contactar con base lunar Sin conexión Desactivado Desactivado Necesita energía Vale ¿Puedo salir? Vale Vale O sea que Llega a la A la ala Aries A través de la ala Orión Ala Aries Orión Miembro de consejo MacArthur En los últimos meses Mi equipo y yo Hemos tenido problemas Con los envíos de materiales De construcción Deberíamos haber terminado Ya con la Con el ala Orión Pero hemos vuelto a fallar En nuestro objetivo Debido a que los envíos No paran de cancelarse ¿Cuándo podemos esperar Que el consejo lunar Apruebe más pedidos? Sarah Baker ¿Dónde está el ratón? Ahí Ingeniera Baker El consejo lunar Ha decidido cambiar Las prioridades De los recursos Debido a una nueva Construcción en la luna Por el momento Os recomiendo Que os las apañéis Con lo que tenéis Como hacemos todos aquí William & MacArthur Miembro del consejo MacArthur Nueva construcción Se está reparando Por fin la instalación De Huygens Y a la hora De volver a abrir Ese lugar Hay demasiado conocimiento Enterrado ahí Desde el fallo Del criosueño Sarah Baker Ingeniera Baker Basta decir que Aunque el proyecto De construcción Es confidencial No tiene que ver Con Huygens El acceso De la instalación Científica Huygens Sigue restringido Hasta nueva orden William & MacArthur Vale Aquí no puedo abrir nada Vale Tengo que ir para La sala Orión Y aquí parece Que tampoco hay nada Ahí está La sala Orión ¿Por aquí hay algo? Parece que no Aquí hay más trajes ¿Puedo ponerme este traje? No, no Cortador de plasma Preparando listo Para cortar cierres ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale ¿Ya está? ¿Es esta puerta? Vale Aquí ya estamos Con el oxígeno De los cojones Recoger Parece que el cortador De plasma Se puede quitar Con seguridad Del brazo Servo Y fijarse En la cavidad Del guante Derecho Vale ¿Lo tengo? Creo que sí Vale Oh, mamá Cuidado ¿Cómo corto? Bueno Supongo que cuando tenga Algo que cortar Se podrá cortar Vale Aquí hay oxígeno Vale Tengo que quitar esto ¿Lo he cortado? Parece que sí ¿No? ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo pasar? ¿O tengo que quitar esto? ¿O tengo que quitar esto? No parece No tiene pinta Y arriba no hay nada ¿No? No A ver Mi no entender Ah, abajo también hay Coño Ahí, ahí se abre Ahí se abre Voy a pillar el oxígeno Este ¿Dónde estás, amigo? Aquí Vale Quita, coño Oxígeno, ¿no? Otro más Vale Y una sombra Qué guapo La verdad que está guay, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Pa' dentro A ver si me he llegado el oxígeno Espero Esto que es Esto que es Vale Pa' dentro Pa' dentro Quita, hostia ¿Hay más oxígeno por aquí? Parece que no Tengo la garganta Tengo la garganta He hecho una mierda Hoy, tío Uno por ahí Y otro por aquí Vale, ¿sabes? Vale, aquí tengo oxígeno Ya voy Vale Vale Ahem. ¿Estás bien, Rolf? ¿Qué está sucediendo? No puedo ver nada. Todo está oscuro aquí. Hemos perdido el poder de la amputea. Toda la estación está abajo. ¿Puedes encontrar a ti de vuelta al aerolóquo? No puedo ver nada. Bien, estoy enviando a Alex para bloquear el aerolóquo. ¿Has visto él? Veo él. Veo él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo está oscuro. Rolf, no ahora. ¿Qué es tu ETA? 10 segundos. Hazlo más rápido. Una vez que el aerolóquo se salen, estarás cerrado. Alex está bloqueando la puerta para ti, pero no lo puede mantener mucho más. Parece que lo pasó un poco mal este hombre, ¿no? Un traje aquí, una mierda... Vale, de oxígeno ahora no hay preocupaciones. ¿Esto qué es un termo? Formulario de solicitud de pedido. Destino a estación espacial Pearson. Solicitud. Expansión del ala a Orión. Panel de extensión de soporte vital. No sé qué. Nombre Sara Baker. Pedido de denegado. Recordatorio. Todos los pedidos de materiales de construcción necesitan la supervisión oficial. Y aprobación del Consejo Lunar antes de ser enviados y repartidos para preguntas o reclamaciones. Acude... Acuda a su jefe de la wasa. O a un... O a pitipín, pitipam. Firmado. Miembro del Consejo William Arthur. Director jefe de seguridad. Vale. Vamos por aquí. Pa' abajo. ¿Esto qué será, tío? ¿Materiales... Para el tema eléctrico o algo? Placa de ala Orión. Aunque está operativa, la estación espacial Pearson nunca fue completada. Sara y Rolf supervisaron la construcción de la última ala. Hasta que el miembro del Consejo Lunar MacArthur suspendió todos los envíos de material, como este panel. Y redirigió todos los recursos a un proyecto secreto en la luna. ¿Qué ganas tengo de ahí? ¿Podré ir a la luna? No me digo yo, ¿no? No tendré que estar aquí siempre, ¿no? Red de WPT. MPT, perdón. Desactivada mantenimiento. Vale, supongo que de aquí podría ir a la Aries. Uy, ahí eso parece que chisporrotea, ¿no? Esto parece que... A ver, puedo tocar o algo. A lo mejor no tocar, creo yo. Eh, aquí hay cositas. Apagar en caso de emergencia. Apagar en caso de emergencia. ¿Qué dice el tío Siuk? ¿Esto se puede abrir? No tiene pinta. Uy, cuidado aquí, eh. Uy, uy, uy. Con cuidado. Con cuidado. Eh. Se acabó. Vale, ahora supongo que podré pasar por allí. Por aquí. ¿Puedo...? Ahí no, ¿qué es? Hay un cristal, coño. Vale, ahora ya puedo pasar por ahí, en teoría. ¿Qué pasa, Falopio? ¿Qué dice el tío? Aquí estamos. Salvando a la tierra, salvando a vosotros, a la humanidad. Yo. Los voy a salvar a todos. Aquí no hay code lock. A la Aries. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué es esto tío? ¿Agua? Parece agua, ¿no? Sistema de soporte vital. Encuentra un modo de encender el motor de rotación. Proporciona energía al motor de rotación de la estación. ¿Con esto? No. Mira, aquí hay una cosa de estas. A lo mejor hay que poner en otro lado. Ah, vale. Hay que ponerlas aquí, ¿no? Ok. ¿Y esto qué es? Eso rompe, ¿verdad? ¿Y es que sí me rompen esto? Ah, vale. Que allí hay otra. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, vara? ¿Qué dice el tío ahorita? A ver. ¿Por dónde voy ahora? What? Se va por aquí arriba. Aquí es. Dame... Esto. Relax, voy. Relax, voy. Vale, siguiente. Ahí tenemos otra. Mejor no entrar, ¿no? No puedo hacer otra. Tengo que entrar por huevos. Y si quito... Si quito esto, pasa algo. No puedo quitar. Bueno, me la juego. olla, va, neighbor. No puedo perder que nadie. No puedo perder que... No puedo perder que tan fuera. Pero no puedo perder que nadie. Y ahora me queda otra Ahí hay otra Vale, esto hay que romper Se quita la dificilad ¿No cuando lo rompo? Pero no del todo A ver Mira, ahí queda otra A ver, ¿por dónde entro yo? Por aquí, ¿no? Cuidado Cuidado Con cuidado ¡Hostia! Lo tengo, papi No tengo vida, parece que no tengo O una vida establecida como tal Ya está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale, por aquí ¿Y dónde es? Quasi ¿No? ¿No? ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pero ahora está todo desactivado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y el recto? Por aquí es por donde vine, tíos. A ver. Tiene los motores desde el ordenador central del... Vale. O sea, es el del meeste de aquí, ¿no? Activar motor. Vale. ¿Qué? Una segunda. Vámonos en el deporte de su hospital. ¿Puedo ver si no me gusta? Sí, sí. ¿La acabo de cagar? ¿Me va a quedar volando en el espacio para todo mi viditi? ¡Eh, agarrar! ¡Agárrate, gilipollas! Oxígeno Pía, 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 ¿vale? Aquí hay más Vale Dios, la que he liado La que he liado, Paco ¡Ay, la que he liado, Paco! ¡Ay, la que he liado, Paco! ¡Ay, la que he liado! Mira que he mezclado cloruro de sulfítrico con sulfato de cloruro y se ha liado parda Vamos, por aquí, por aquí ¡Quieta, coño! Dios, la que he liado, ¿no? Me han traído a salvar el... ¡Mierda! Me han traído a salvar el planeta y la he liado parda La que he liado La que he liado Por culo, ¿no parece? ¿El aro exterior? ¿Cómo me tendré que entrar de ahí? Madre mía, la he liado un poco parda Creo que me van a despedir Vale, cojo el oxígeno este y rompo eso ¡Eh! Cultura detectada Entra, entra A ver, estoy aquí La luz al final del túnel Logro ¿Y ahora que voy a la moon? ¿Voy a la moon ahora? O sea, me he quedado atrapado en la luna ahora mismo, ¿no? Porque la nave se ha ido a la puta La nave se ha ido a la puta mierda Madre mía, ¿y luego quién va a barrer todo eso? ¿Luego quién va a barrer todo el espacio? Por eso hay tanta basura espacial de todos los fails que han hecho ahí arriba What the fuck ¡Oh! ¡La moon! Bienvenidos a la moon Ah, ¿me muevo? Ahora ¿Me puedo levantar? A ver ¿Y aquí puedo caminar? Vale Recupera una unidad ASE para obtener acceso al centro de control de MPT ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí? ¿Ah, puedo saltar ahora? Vale Por aquí parece que no Por aquí Tampoco ¿Por dónde salgo? Abre puertas Va a ser un arco Pernicus 2050 ¿Qué es eso? Requiere ASE Tengo que buscar un ASE de estos Parte frontal ASE El software tras tu fiel compañero Escrito por Eric Rangerange Querida Sara Encontré este libro y pensé que te gustaría Por favor, acéptalo como agradecimiento Por todas las emociones Que programaste en mi ASE Espero que este libro Te inspire a programar muchas más Saludos cordiales Rosa la verde Hola 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 Hey boy Parece que es limpio ¿Dónde está todo el mundo? No tengo idea Nunca he visto una base así ¿Alex tiene alguna señal de calor? No, nada Esto no puede ser correcto Voy a ir a la escalera Ver lo que puedo encontrar Sara We'll figure this one out And thank you Both of you For saving me when the blackout hit I know I Negpedition team You must be at the surface by now Remember You only have 40 minutes down there Copy that Pearson Don't mention it Rolf Can you check out the control center And see what's wrong with the MPT? Will do Keep your comms on I'll update you when I find something Vale Consejo Dependencia aspirada del consejo Isaac Johansson Jefator de ingeniería lunar Clay Pero el tío jugando con juguetito Ah, vale Es la hija Vale, vale, vale Es la niña que le trajeron a este hombre A la base lunar Yo, Rosa, Ase, Teddy Aquí es donde dormía la niña, ¿no? Isaac se quedó desolado Al enterarse de la muerte de su mujer En una tormenta de polvo En la tierra de 2049 Reacio a dejar a sus hijas Expuestas a las condiciones En constante deterioro de la tierra Hizo que se unieran a él en la luna Clay se negó debido a su preocupación Por la salud de Katie Y cuidó de su hermana Hasta que Isaac Usó su influencia Para conseguir la custodia legal de Katie Katie fue llevada a la luna Poco después Madre mía Como se lo ha decorado todo el papa William MacArthur Servicios secretos mundiales Se certifica que el jefe de operaciones W.W. MacArthur Se ha retirado Retirado honorablemente De los servicios secretos mundiales Por sus años de excelencia Diligencia y servicio distinguido Firmado Jeffrey De Pene Weasley Alto mando de SSM William MacArthur Breve actualización Los evacuados de Tombaugh Ya han llegado MacArthur Lo que pasó en Tomabugh No puede repetirse No creo tener nada que ver con esto Isaac Johansson Consejo lunar Bien Bien Entonces podemos empezar pronto Les toca tomar una decisión Recuerda Ningún avance ocurre Sin un sacrificio Isaac La supervivencia Tiene un coste Lo que pasó en Tomahawk Pronto será un vago recuerdo Es hora de dejar Todo esto atrás William MacArthur Un consejo lunar Vale Vale Aquí no puedo entrar Rosa la verde Objetivo 100% La huasa recluta a los científicos de élite para el consejo lunar Como preparación para su misión inminente para colonizar la luna La huasa ha completado las filas del consejo lunar Establecido para coordinar los esfuerzos de la huasa en la luna En el que quedaban dos sitios libres hasta que los científicos de élite La doctora Rosa la verde y el doctor Isaac Johansson Recibieron la posición William MacArthur lleva toda la vida supervisando complejas misiones de seguridad internacional Por todo el mundo Y recientemente fue nombrado comandante de misión para la misión lunar Ha elegido personalmente a la verde y a Johansson Como jefe del consejo lunar MacArthur liberará la colonia junto con la verde y Johansson Para muchos el nombramiento de la doctora la verde no ha sido una sorpresa La respetada científica ha encabezado numerosos equipos de investigación innovadora Y es una de las mayores expertas en los campos del desarrollo de energía de fusión y de Helium-3 El recurso de la huasa planea recolectar a gran escala en la luna para usar como combustible de la MPT En el límite entre la arquitectura y el diseño técnico El doctor Johansson es conocido por los epónimos asentamientos Johansson Estos asentamientos diseñados para resistir las duras condiciones del desierto ecuatorial Han dado a Johansson una percepción única de la construcción de terrenos hostiles Se cree que la unión de sus conocimientos y experiencias será vital para la colonización de la luna Y el establecimiento de la MPT La gran red que generará y transmitirá energía desde la luna hasta la tierra Parte trasera ¿Qué esperanzas teníamos? ¿Qué esperanzas teníamos? Pues... Entiende esto La tierra Yo vivo aquí Ejecute diagnóstico en el centro de control de la MPT Y la red ¿Y esto? Encrucijada Tombaugh Tierra Los mejores La nueva era Odward Ah, aquí daba el discurso, ¿no? Ok ¿Puedo coger agüita? Ah Vale William MacArthur ¿Y esto, tío? ¿No? ¿Por qué no? ¡Ave William, ¿qué la verdad era esa charla? Nosotros nuestros episodios, Rosa Nosotros primeros episodios Los mismos Nosotras estarán listos ¿No puedes ser verdad? No sé cómo planteas la construcción de esta roca Pero debes hacerlo ahora Eso no serás necesito Vete conmigo ¿Tienes verdad ¿Tienes verdad? Vio, ¿tienes perdido tu mente? ¿No podemos dejar la colonie detrás así ¡No durante este blackout! ¡No con el señal de MPT todavía en línea! Las personas en la Tierra dependen de nosotros. No te preocupes con ellos. Estos días están terminados. Tenemos que empezar la larga de viaje adelante. ¡Ese fue el acuerdo! Los barcos deberían ser nuestro último resorte. No nos dejamos la primera vez, y no nos dejamos ahora. Cuando la red de la red de la Tierra está en línea, podemos proporcionar la Tierra con poder de nuevo. ¡Estamos cerca, William! No, no, no. No estamos cerca de todo. Si aún no piensas que podemos poder poder de toda la Tierra con el MPT, eres más delusional de lo que pensé. Tenemos una última esperanza, y es el camino. Ahora, prepara, porque vamos a ir. No me voy, William. No como esto. No me voy a preguntar. ¡Los en el barco! ¿Qué? ¿Es esto realmente...? Testigo. Un logro. El desacuerdo del conspirador. Tras un discurso inquietante, el miembro del Consejo Lunar, William MacArthur, va a recoger a su colega, la doctora Rosa La Verde, para emprender un viaje misterioso. Indignada, se niega a unirse a él y afirma que la MPT y la Tierra pueden salvarse. MacArthur no acepta un no por respuesta y la obliga a ir con él, grabado el 23 de septiembre de 2054, cuatro minutos después del avagón. Detectado un funcionamiento incorrecto del hardware, se requiere mantenimiento. ¿Puedo coger la ase esta? Vale. ¿Esto? Está como medio rota, ¿no? Parece. Parece que está como medio rota. Mira que guapo. La Moon. Y ahora, ¿dónde estaba la puerta esa que me decía? Por aquí. Necesitaba una ase. Será aquí, ¿no? Ahí será, ¿no? Coloque a ase en acople de reparación. Necesito tres. Necesito tres de esos. Aquí hay otro. Vale, me queda uno. Estará en la otra mesa. Seguro. Ase manteniendo a salvo los recuerdos. Ahora detrás sea como reproducir tus memorias guardadas. Guardadas, será, ¿no? Vuelve a la ubicación de la grabación. Activa cualquier unidad ase autorizada. Observa cómo tu memoria vuelve a la vida. ¿Y dónde está el otro objetito? Falta uno. ¿Por aquí? ¿Eso puede romper? ¿Esto qué es? No sé. ¿Están fumando aquí? Con toda su polla. Emisor, receptor. Sí, hay ascensor. Acceso de control. ¿Y dónde está allí? ¿Dónde está el otro que me falta? ¿A qué sirve esto? Mino saber dónde está. ¿En la basura? No. Porque así no se reparará, ¿no? Me falta uno, ¿verdad? Ah, ya las tengo. Iniciar, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo furula esto? Quite la tapa a se. Coloque partes en la red de la mesa. Reemplace componente de red. Ponga la tapa a se de nuevo. ¿What? Ah, mira, aquí hay otro. Entonces no lo tenía todo. Porque me ponía 3 de 3. ¡Oh! Y no puedo coger ninguno. Entonces ahora sí que los tengo todos. ¿No? ¿No? Ahí están. Hostia. Esta es una cruz. Esta es una cruz. Esta es una cruz. ¿Cómo no doy la vuelta? Esta es una cruz. Esta es una cruz. ¿Cómo a esta cruz. Esta es una cruz. este supongo que es el del medio así y este es la rival todo con el caprichito para arriba sí ahí vale ahora propulsor me tengo que coger como unas piezas redondas la joven que ellos han johansson se lleva el trofeo de la competición de la guasa en la impresionante conclusión de una carrera igualada la estudiante cree johansson hija del miembro del consejo lunar isaac johansson se ha llevado el primer premio en la prestigiosa competición de la guasa a nuestro futuro esta competición bianual de la guasa es la mayor de esta categoría y estimula la innovación del viaje espacial y las tecnologías de desarrollos sostenibles la ciencia principal de la guasa y miembro del consejo lunar rosa la verde estaba al mando del jurado la entrada de clay johansson demuestra una genialidad que rara vez se ve a su edad comentó la doctora la verde sobre el diseño de johansson la eficiencia y la durabilidad del diseño de su cohete son excepcionales y destacan sobre el resto como parte del premio clay johansson ha recibido una invitación para unirse a la investigación de la doctora el rosa la verde en la luna pero en un giro inesperado la joven johansson ha rechazado unirse lo nunca ha visto ha observado la doctora la verde otro dibujo para papá de katie más teddy a ver las piezas un montón de partes propulsoras para la realidad se va tenemos por ahí no sé cuántas serán cuántas serán no lo pone serán esas no las partes en sí esto parece que se puede abrir no vale entonces es esto ya está pedazo de puzzle como será esto tú así tiene que ser como el de la derecha a lo mejor a ver atrás yo qué sé tío este no tiene pinta no tiene pinta el tubo primero vale esto a lo mejor tampoco a saber claro este no tiene pinta claro este es el último parece o si parece que es el último este parece que es el último ahora necesito uno pequeñito que no tenga vale parece que es creo que es este o este voy a probar con este tampoco este tampoco es el del medio este bueno bueno Juan ahora cuál este no este no es este pues este no este es el último ¿verdad? sí tiene pinta que este es el último y este no creo que sea ¿no? tiene que ser o este o este creo yo yo creo que es este al revés luego creo que es este al revés vale luego este creo que así y el otro vale ya voy perfecto desde aquí reiniciar lo pillo ¿no? supongo ¿este que es R2D2? te voy a llamar P2 de PDT P2 2P 2P P2 control ah mira lo puedo mover donde yo quiera linterna arriba vale vale y va ¿me sigues? ¡tenido! ¡ay! vámonos compañero creo que tienes que entrar por aquí a ver espérate ¿cómo era? ¿cómo era para? ahí a la C creo que tengo que ponerte aquí ¿no? ¿cómo va esto? ¿qué tengo que hacer? usa la C para destrozar el generador y luego sal de la zona de mantenimiento aquí aquí ¿entras o...? o estás muy gordete tú ¿no? ¿puedes entrar aquí? ¿cómo entro? no puedo entrar pero si sí que cabes cabrón ¿por dónde tienes que meterte tío pero ya tendría que ser por ahí ¿no? tengo que subir una persona técnico llegará pronto seleccan ah coño estos son una máquina de estas ¡ah! vale, 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 vale qué buena Claudio qué buena tuvo este ¿no? mira qué bonito qué buena qué buena Claudio ¿para qué? ¡ay! Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Buena, Claudio ¿Qué pasa, loco? 7 minutos Hola No sé si este mensaje No creo que lo hará, pero estoy tratando de nuevo. Nosotros no hemos hablado desde los argumentos sobre Kathy. Quiero que ustedes saben que ella está segura y bien. Este mensaje será el último que te darás de mí, o de alguien más aquí. Probablemente algo que no te entenderás nunca. No, no, no. Si alguien nunca descubre lo que sucedió aquí, sé que lo haré para ella. Para tu amiga, para dar a ella la oportunidad. Pero tú lo harás bien. Tú lo harás bien, gracias. Cuidado. Y... Te amo. Quiero que te decía eso más o menos. En el momento en que aún estés muerto. Adiós, Claire. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Usar la separatoria del generador y luego usar la zona de mantenimiento. ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? Vámonos. 2P2, vámonos. 2P2, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes seguro? Sí. ¿Puedes verlo ahí? Creo que sí. Adiós. ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres? ¿Qué pasa? Vale Control de la MPT Vale Voy al centro de control de MPT Aquí estoy Faltan energía, ¿no? Faltan células de energía, por lo que parece Aquí hay solo una Faltan más 2P2 Necesitamos células de energía, compañero Vamos a buscar ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete!